Estamos de regreso, muchas gracias por continuar informándose con nosotros. Les hablábamos que la humanidad guarda la esperanza que pronto se encuentre un tratamiento para el coronavirus mientras llega la vacuna, la tan añorada vacuna. Hemos conocido distintas iniciativas que están trabajando en distintos países para encontrar la vacuna. Bueno, hemos contactado a una representante de Johnson & Johnson que anunció también el acelerado proceso de su vacuna candidata para el COVID-19. Esta fase está programada para iniciar en septiembre, ahora se espera que inicie a mediados de julio. Para ampliarnos sobre esta información, les decíamos, hemos contactado a la doctora Tatiana Descham, que es directora médica de Johnson & Johnson para Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Tatiana, un placer estar con usted este mediodía y día para hablarnos un poco sobre los avances de la vacuna y cuál es la esperanza que tenemos los nicaragüenses y el mundo sobre ello. Doctora, un placer, saludos. Hola, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá para hablar un poco de los esfuerzos que Johnson está haciendo para lograr acelerar al máximo el desarrollo de la vacuna. Fue con mucho gusto que la semana pasada nosotros anunciamos que se aceleró en dos meses el desarrollo de la vacuna por ahora. Entonces, ¿qué eso significa? Cuando nosotros miramos el desarrollo de una vacuna, hay algunas etapas que hay que cumplir, ¿no? Para que garantizar que la vacuna funcione de la manera adecuada a la población, pero también garantizar que la vacuna tenga el nivel de seguridad que lo amerita. Bueno, para eso tenemos la primera fase, que es la fase que nosotros llamamos preclínica, que es cuando se hace el estudio en animales. Esa fue la fase que se aceleró y se cumplió. Entonces, junto a las autoridades sanitarias y con base en el impacto tan grande de la información, de la data que nosotros logramos tener, se decidió acelerar para pasar ahora sí a la etapa de evaluación de la vacuna en personas. Entonces, esta es justamente la etapa que empieza ahora en la mitad de julio. Y a nosotros nos trae mucha felicidad garantizar que logremos acelerar de esta manera, porque sabemos que la necesidad del mundo con la pandemia está premente, ¿no? Esta etapa en la que se está iniciando y que ustedes lo aceleraron en dos meses, es una muestra reducida de personas y después imagino que hay una etapa con muchas más personas. Correcto. Entonces, siguiendo un poquito el desarrollo de una vacuna, la primera fase del estudio que se hace son con una población un poco más reducida. Vamos a hacer con un poco más de mil adultos. Y después sí, con base en los resultados de estos estudios, se expande a una población un poquito más larga, de acuerdo a la epidemiología del momento del virus en el mundo. Y ahí sí se puede pasar para el registro y excepto a una población mucho más grande, ¿no? Ahora, tengo entendido que las etapas en las que están ustedes ahorita, eso es una etapa récord comparada con otras vacunas que se hayan desarrollado. Me imagino que se dispone de mucha más información, hay un trabajo mucho más dedicado para poder lograr desarrollar la vacuna lo antes posible. Sí, Johnson & Johnson tiene más o menos 20 años de experiencia en el desarrollo de terapias antivirales, de vacunas. Nosotros tenemos una base, una plataforma de desarrollo de vacunas que ya se comprobó como muy eficiente cuando nosotros desarrollamos la vacuna de Ebola, por ejemplo. Y, a ver, somos la primera compañía en el mundo en cuidados de salud. Entonces, eso nos trae una fuerza y un conocimiento muy interesante cuando hablamos de acelerar los desarrollos de innovación. Y, además de eso, Johnson ha trabajado con parcerías con distintas organizaciones y entidades del mundo para garantizar encontrar las mejores soluciones. En el caso de la vacuna, nosotros estamos trabajando con un departamento de la parte de salud en Estados Unidos y en parcería con ellos fue que nosotros logramos desarrollar esta primera propuesta, llamemos así, de la vacuna para el virus que al final causa el COVID. Tatiana, voy a sonar optimista. Yo creo que tenemos que ser logrante en la situación que estamos viviendo en el mundo. Asumamos que todo va a transcurrir de manera normal. O sea, si fuese el caso, ¿en cuánto tiempo esa vacuna podría estar a disposición de las personas para aplicarse? ¿Hay una proyección que ustedes han hecho? A ver, con la aceleración de la fase 1, nos tomó de sorpresa. Entonces, las cosas cambian muy rápido, ¿no? Nosotros teníamos una proyección anterior y, por supuesto, que todo eso es muy siempre hablado y la data se comparte con las autoridades sanitarias. Pero lo que nosotros esperamos es que ya empezando 2021 tengamos la vacuna disponible de manera emergencial a las presiones donde hay brotes o hay mayor riesgo de casos, ¿no? Entonces, entendemos que hay una necesidad prevente en el mundo y eso es lo que nos mueve a acelerar al máximo nuestro desarrollo. Hoy nuestra plataforma tiene capacidad de generar más o menos mil millones de dosis, pero Johnson & Johnson está buscando más parceros para ampliar aún más el nivel de producción. Porque cuando nosotros hablamos del desarrollo de una vacuna que es importante para ayudar al control de una pandemia, no es solo el tema de tener la vacuna que funcione y que se asegura, pero tenemos que garantizar que tengamos la cantidad de vacunas que el mundo necesita. Entonces, por eso que nuestra plataforma, que ya se comprobó muy eficiente en la producción rápida y una adaptación rápida a la producción de millones de dosis, nosotros estamos buscando parceros en distintos sitios del mundo y también ampliando nuestra capacidad de producción. Sabemos que ahí hay una necesidad y yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ser optimistas porque necesitamos volver a normalidad. Bueno, han habido llamados de mandatarios, pero también de la misma OMS, que hablan sobre una vacuna que sea accesible para la gente, o sea, que los países en vías de desarrollo como el nuestro puedan tener acceso a esa vacuna. Me imagino que eso también ustedes lo tienen considerado así. Sí, sí. A ver, el tema de la accesibilidad es un tema muy importante para Johnson & Johnson. Nosotros tenemos plataformas y tenemos una agenda muy fuerte de garantizar la accesibilidad a las personas. Hoy la discusión, el foco principal del desarrollo está en acelerar este nivel, pero Johnson & Johnson está trabajando muy de cerca con autoridades sanitarias y también con los gobiernos y organismos, órganos internacionales para garantizar que la gente o las personas que necesitan tengan acceso a la vacuna en el momento que esté disponible. Bueno, Tatiana, le agradecemos que usted haya dispuesto de su tiempo para conversar de este tema. Yo le decía que necesitamos esa esperanza. Yo creo que ustedes, como representante de un laboratorio de tanto prestigio como Johnson & Johnson, nos trae esa información que requerimos cada día en la humanidad para poder hacerle frente al coronavirus. Sí, y gracias por el espacio. Yo pienso que lo que nos mueve en Johnson & Johnson es justamente garantizar que nosotros logremos ayudar no solo a estos pacientes o a estas personas que necesitan la vacuna, pero me gustaría acá poner también que aún con este entorno tan, tan retador que nosotros tenemos con COVID y todo más, seguimos trabajando de manera incansable para garantizar que nuestros pacientes de oncología, de hematología, con enfermedades inmunológicas, logren tener acceso a las moléculas que tenemos hoy disponibles. Porque no podemos olvidar que hay pacientes allá afuera también y que necesitan tener el máximo y el mejor tratamiento accesible. Muchas gracias nuevamente, Tatiana, por aceptar nuestra invitación a conversar sobre este tema. Tatiana Deschamps, que es directora médica de Johnson & Johnson para Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos.